Hola, ¿cómo estás? Ay, mira, necesito que me marques una tarjetita. Es que tengo un ramo allí para una persona maravillosa. Necesito una tarjeta pequeña, no muy grande, porque quiero que vaya como en medio del ramo. ¿No tienes una tarjeta más pequeña que esta? Es que la... ve, tú conoces como unos tridentes al cuando ellos ponen la tarjeta. Quiero que el mensaje le sobresalga, le quiero decir cosas tan espectaculares. Bueno, pues, ¿estás segura que no tiene una más pequeñita que esta? Ay, yo la calculo en el ramo. ¿Estás segura? Claro, ya te muestro el mensaje. Ay, Dios que... Lo adoro, con todas las cosas de mi corazón. Mira, quiero que el mensaje como que sea lo más claro, lo más nítido posible. No, esto no me queda acá. Pero si marcas hermoso y con un lado marcador de estos así de punta delgadita. No. Entonces, bueno, por lado y lado pues. O sea, yo quería que quedara solo por el frente. Bueno, por... Tampoco. Pero, ¿no te cabe? No entiendo. ¿Te parece mucho un mensaje de estos para una persona a la que amo? El significado que tiene para mí. No le puedo dar ninguna letra. No, pues. Prendeme una hojita, entonces yo la marco. Yo la escribo. No te desgastes tú, tranquila. Yo la escribo. No te desgastes tú, tranquila. No te desgastes tú, tranquila. No te desgastes tú, tranquila.